Yo soy Tamara Leorien, soy argentina, fui patinadora profesional por más de 10 años. Para mí patinar es como caminar, empecé a patinar desde los 4 años y bueno, cada vez que tengo la oportunidad salgo a patinar, ya que disfruto mucho del deslizamiento de mis patines y también para mí es un desafío. Cada vez que estoy arriba de mis patines busco velocidad, busco sentir la adrenalina que sentí durante mucho tiempo, casi toda mi vida. Eso me hace sentir muy feliz, muy libre y es lo que más me gusta hacer, me encanta patinar.